Tras mucho reflexionar, decide seguir el camino principal que lleva hasta Menegros. A la entrada de la senda de Melián, hay una estatua de la Mayar esculpida con piedra blanca. El camino también está empedrado por la misma roca blanca y los árboles que se apostan a ambos lados, tienen adornos decorativos. En lo alto del árbol, un elfo del bosque te está acechando sigilosamente. A lo largo del camino, un elfo del bosque intentará robarte objetos de un solo uso. Si no quieres que te robe, tienes que tirar el dado y sacar un número par. Si sacas impar, el elfo te quitará un objeto de un solo uso. El objeto será el que tú elijas. Ha aparecido el elfo del bosque. Saca un número par si no quieres que te robe un objeto. No puedes lanzar bonificadores y se anulan los que tengas activos. Si hay varios jugadores, todos deben enfrentarse a esta situación. Pausa ahora. Cuando consigues esquivar al elfo, continúas con tu peregrinaje. Al cabo de una buena caminata, el grito de una bestia salvaje hace que te estremezcas de miedo. Este sonido te traía recuerdos de la gran batalla, cuando los dragones atacaban desde los cielos, cayendo en picado sobre las tropas de hombres y elfos indefensos. A los pies de un pequeño árbol, descubres un cofre dorado con adornos de rubis y diamantes. Si quieres abrir el cofre, tienes que sacar un 4 o más. Si abres el cofre, continúa escuchando el audio tras la pausa. Si no lo abres, adelanta el vídeo el tiempo que te indica debajo del crono. Pausa ahora. El cofre contiene un objeto de equipo, amuleto de Feanor. Siempre que tires el dado, súmale un punto. No está restringido a ninguna clase o raza y no tiene requisitos para equipárselo. Con nerviosismo, prosigues el camino. Ahora, has llegado a un pequeño puente que cruza un arroyo seco. El puente es antiguo y la mitad de él está carcomido por las termitas, pero parece que todavía es resistente. Cuando estás atravesándolo, del otro lado aparece un enorme jabalí que corre furioso hasta tu posición. El jabalí tiene 13 puntos de vida y debilidad hacia el daño cuerpo a cuerpo y los proyectiles. Si tienes un hacha o una espada y 20 puntos o más de fuerza, sumas un punto a la puntuación final de los ataques que le hagas. Si tienes un arco o una ballesta y 20 puntos o más de destreza, sumas un punto a la puntuación final de los ataques que le hagas. El jabalí tiene ventaja ante la clase hechicera. Si tienes un personaje de este tipo, restas un punto a la puntuación final de los ataques que le hagas. Cada dos turnos, el jabalí, en su movimiento de acción, se tomará una poción que el devolverá 2 puntos de vida. No puedes huir de este combate. Si mueres en este combate, pierdes 5 puntos de experiencia y retrocedes el vídeo el tiempo que te indica debajo del crono. Pausa ahora. Una vez eliminado el jabalí, continúas por el camino hacia Menegros. La ciudad está cerca y puedes notar como el aura de Melian rodea ese lugar y lo protege. Las hojas de los árboles pondean por la tímida brisa que sopla y dejan escuchar unos leves silbidos que se armonizan con el aire. Cerca del camino, descubres un pequeño cofre. Si quieres abrir el cofre, tienes que sacar un 3 o más. Si abres el cofre, continúa escuchando el audio tras la pausa. Si no lo abres, adelanta el vídeo el tiempo que te indica debajo del crono. Pausa ahora. El cofre contiene 2 objetos de un solo uso. Poción de vida. Devuelves 10 puntos de vida a todos los aliados. Potenciador de ataque. Multiplicas por 2 tu siguiente tirada. Cuando llegas a una pequeña fuente en la mitad del camino, notas como si una presencia te estuviera observando. Al principio solo ves una sombra, pero luego consigues distinguir al elfo del bosque, que de nuevo vuelve a acecharte entre las copas de los árboles. Ha reaparecido el elfo del bosque. Saca un número par si no quieres que te robe un objeto de un solo uso. No puedes lanzar bonificadores y se anulan los que tengas activos. Si hay varios jugadores, todos deben enfrentarse a esta situación. Pausa ahora. Ese maldito elfo te está poniendo nervioso y no puedes hacer nada para alcanzarlo. De pronto, otro rugido estremecedor suena por todo el bosque haciendo tambalear la tierra. Esta vez parece que suena más cerca y tú miras a los cielos temeros o por si ves un dragón. A lo lejos del camino consigues divisar el torreón de la fortaleza de Doriath, que sobresale por encima de las copas de los árboles. Una vez atravesada, estarás en Menegros, así que te pones en marcha con presteza. En el camino descubres un pequeño cofre. Si quieres abrir el cofre, tienes que sacar un dos o más. Si abres el cofre, continúa escuchando el audio tras la pausa. Si no lo abres, adelanta el vídeo el tiempo que te indica debajo del crono. Pausa ahora. El cofre contiene un objeto de un solo uso. Poción de vida. Devuelves 10 puntos de vida a todos los aliados. Cada vez que te acercas más a la fortaleza, observas que está medio derruida y carbonizada. La piedra blanca con la que estaba construida se había tornado negra y estaba repleta de grietas. Antes de llegar a la entrada de la fortaleza, el elfo que te acechaba vuelve a reaparecer de entre las sombras. Ha reaparecido el elfo del bosque. Saca un número par si no quieres que te robe un objeto de un solo uso. No puedes lanzar bonificadores y se anulan los que tengas activos. Si hay varios jugadores, todos deben enfrentarse a esta situación. Pausa ahora. Esta es la última vez que se ríe de ti, piensas, y rápidamente le cortas la huida. El elfo intenta abadirte, pero tú, sacas tu arma dispuesto a atacarle. El elfo tiene 13 puntos de vida y debilidad hacia la magia y el paladín. Si tienes un bastón o un cetro y 20 puntos o más de magia, sumas un punto a la puntuación final de los ataques que le hagas. Si llevas un paladín, también le sumas un punto a la puntuación final de los ataques que le hagas. El elfo tiene ventaja ante la clase arquera y el enano. Si tienes un personaje de este tipo, restas un punto a la puntuación final de los ataques que le hagas. Cada 3 turnos, el elfo hará un ataque multiplicado por 2. No puedes huir de este combate. Si mueres en este combate, pierdes 5 puntos de experiencia y retrocedes el vídeo el tiempo que te indica debajo del crono. Pausa ahora. El elfo cae derrotado a tus pies. Por fin, te has cobrado tu venganza. Ahora, estás a un paso de cruzar las puertas de la fortaleza, pero una mala sensación invade tu cuerpo. Normalmente, este sitio tenía que estar guardado por los elfos del rey. Y ahora, parece más un edificio fantasma. Entre las ruinas de la entrada, descubres un cofre. Si quieres abrir el cofre, tienes que sacar un dos o más. Si abres el cofre, continúa escuchando el audio tras la pausa. Si no lo abres, adelanta el vídeo el tiempo que te indica debajo del crono. Pausa ahora. El cofre contiene un objeto de un solo uso. Potenciador de ataque. Multiplicas por dos la siguiente tirada. Ahora, te dispones a cruzar el portón de la fortaleza, donde antes había una puerta de madera maciza. Ahora, puedes ver el interior completamente diáfano. Te fijas y observas que hay un patio ennegrecido nada más atravesar la entrada. Al llegar al patio, observas el interior de la fortaleza. Está semiderruida. Y en la pared que mira hacia el este, hay un enorme boquete que te permite ver la ciudad de Menegros a lo lejos. El patio es cuadrado y tiene un pozo en el centro. En la pared alta del norte, puedes ver un gran balcón de piedra que cuelga unos 20 metros. Y en el sur, más alta todavía, una torre cuadrada con verjas, que parece un tipo de mazmota. De pronto, el grito atronador de un dragón hace que te quedes inmóvil de terror. De los cielos, una serpiente alada, vástago de Glaurung, hace su aparición menos deseada. Ahora, has llegado al final de la historia. Si tienes compañeros que no han llegado a este punto, para el vídeo y continúa reproduciéndolo cuando todos estén en el acto final. A partir de este punto, todos pueden ver el mismo vídeo. Pausa ahora. Ahora, todos los jugadores, exceptuando los que estén en la mazmorra, tienen que luchar contra el dragón. El dragón no atacará a los que estén en la mazmorra. Aunque no estén en la misma zona, se considera que todos los jugadores están juntos. Recordad que hay que multiplicar la vida de los enemigos por el número de jugadores que luchan. El dragón tiene 15 puntos de vida y no tiene debilidades. Tiene ventaja ante todas las clases. Siempre que ataques al dragón, divides por dos la puntuación final de los ataques que le hagas. Si estás en la mazmorra, solo puedes intentar derribar la pared para hacer que caiga sobre el dragón. Para ello, tienes que sacar todos los números del dado al menos una vez. Usarás cada turno del dragón para lanzar el dado si juegas solo, o todos los turnos de los aliados si juegas en equipo. Cada tres turnos hará un ataque que multiplicará por dos y dañará a todos los jugadores. No puedes huir de este combate. Si mueres en este combate, pierdes 5 puntos de experiencia y retrocedes el vídeo el tiempo que te indica debajo del crono. Pausa ahora. Después de una lucha sangrienta, consigues herir al dragón. Este se aleja volando de la fortaleza humillado. Caes de rodillas al suelo fatigado de cansancio. Has estado una jornada entera corriendo y peleando, y este ha sido el culmen de tu hazaña. Si juegas en equipo y alguien es el siervo de Morgoth, continúa escuchando el audio tras la pausa. Si juegas solo y eres el siervo de Morgoth, adelanta al vídeo el tiempo que te indica debajo del crono. Si no hay ningún siervo de Morgoth, adelanta al vídeo el tiempo que te indica debajo del crono. Pausa ahora. Tras la lucha, todos los jugadores os reunís en el patio de la fortaleza. De repente, uno de vosotros se vuelve contra el resto con intención de atacaros. Ahora, el siervo de Morgoth debe luchar contra todos los jugadores y se le considera enemigo. Pero solo tendrá sus puntos de vida sin multiplicarlos. Todos los jugadores recuperan el total de su vida. Si hay más de dos aliados, estos dividirán por dos todos los ataques que le hagan al siervo de Morgoth. Si hubiera dos o menos aliados, no habrá penalización de ataque. El siervo de Morgoth cada tres turnos tendrá un multiplicador por dos de ataque que dañará a todos los aliados. Si hay dos aliados o más, el siervo de Morgoth ataca primero. Si el siervo de Morgoth gana el combate, continúa escuchando el audio tras la pausa. Si el siervo de Morgoth pierde, adelanta el vídeo el tiempo que te indica debajo del crono tras la pausa. Pausa ahora. Como un leal siervo del mal, has derrotado a los enemigos. Además, los has convertido en tus esclavos. Ahora, orgulloso, solo te queda una tarea. Entregar el palantir al rey Zingol. Ahora, tienes que adelantar el vídeo el tiempo que te indica debajo del crono. Pausa ahora. Con gran esfuerzo, consigues derrotar al siervo de Morgoth. Pero no das por perdido a tu compañero. Rezas a los dioses para que sanen su alma corrupta. Un gorrión se posa sobre el pecho del siervo. Y como si se tratase de un gusano negro, absorbe el mal que habitaba en tu compañero. Por fin, has sido liberado de la maldición de Morgoth. Adentrándose por la grieta de la pared este, un batallón de elfos empieza a rodearte. Sus escudos plateados brillan con los últimos rayos del sol y crean una muralla reluciente a tu alrededor. De entre la luz, consigues distinguir una figura que se mezcla entre los soldados y llega a tu posición. Entonces, se dirige a Di. Yo soy, Eruzingol, señor de Doriad. ¿Quién sois vos que os adentráis en mi reino sin mi permiso? Debería haceros encarcelar por tal osadía. Tú, le explicas quién eres y que has estado luchando ferozmente con un dragón para traerle un mensaje. El elfo te responde. Así que vos habéis expulsado al dragón de Doriad. Ese maldito gusano apareció tras la gran batalla y destruyó la fortaleza. Ahora, volvía con mi ejército para combatirle, pero veo que otro gran guerrero se me ha adelantado. No puedo hacer más que recompensarte por semejante gesta. Ahora decidme, ¿qué mensaje me traéis? Entonces, le explicas tu encuentro con el elfo y le das el pequeño cofre que has estado guardando todo el camino. El rey abre el cofre y saca una bola de cristal y la mira detenidamente. ¿Sabes lo que es esto? Es un palantir, una piedra vidente. Con ella, podremos ver por dónde piensa atacar el enemigo. Gracias por traer esta reliquia. Serás recompensado gratamente y podrás alojarte en Menegroth el tiempo que desees. Eres mi invitado especial. Agradeces al elfo la justa recompensa. Has pasado por un sinfín de peligros para traerle la reliquia y por fin ha concluido tu visión. Al llegar a Menegroth, la gente se agolpa por la ciudad, celebrando que el dragón ha huido. Los elfos te vitorean y te agasajan con collares hechos de flores de todos tipos y colores. Ahora, solo piensas en comer y dormir dos días seguidos. Pero quizá, la propuesta de quedarse en Menegroth un tiempo, sea buena idea. Enhorabuena. Has completado la misión. Ahora, tienes que poner el vídeo de recompensas del episodio 1 tras la pausa para saber qué has conseguido. Si has completado tu misión como siervo de Morgoth, sigue escuchando el audio tras la pausa. Pausa ahora. Después de descansar un par de días, te acercas a la fortaleza destruida de Doriath. Usando la sangre de dragón, invocas la presencia del señor oscuro. Este, se presenta ante ti, y te dedica unas palabras. De entre todos mis siervos, tú has sido el que más talento me ha demostrado. Gracias a ti, ahora podré ver todo lo que pasa en Menegroth. Continúo viviendo entre los elfos, y pronto te daré una nueva tarea que realizar mi leal siervo. Entonces, la visión de Morgoth desaparece como la bruma tras el amanecer de una mañana fría. Enhorabuena. Has completado la misión oscura. Ahora, tienes que poner el vídeo de recompensas del episodio 1 para saber qué has conseguido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!